Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi visión Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Arraba, mamá, mamá, sé Arraba, mamá, mamá, sé Cuanto te quiero Arraba, mamá, mamá, sé Arraba, mamá, mamá, sé Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Chiquitita Puro alameños de la sierra Pariente Desde que llegaste Nada está prohibido Nada está prohibido Se marchó la duda Me abrazó un suspiro Me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Pa' sentirme vivo No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuanto te quiero Arraba, mamá, mamá, sé Arraba, mamá, mamá, sé Cuanto te quiero Arraba, mamá, mamá, sé Arraba, mamá, mamá, sé Cuanto te quiero Arraba, mamá, sé 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 Gracias por ver el video.